Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente está muy despiadada, que si estás abandonado es porque no eres verano. Ahora sufres y vives angustiado, tú sabrás lo que te toca, siempre fuiste mentiroso. Y dice la gente, está muy despiadada, que no le importa nada, se ríe de tu mal paz. Y dice la gente, está muy despiadada, que si estás abandonado es porque no eres verano. Pero si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste más. ¿Ya ves lo que te pasó? Dice ese mal paso, dile, ¿qué pasó? Nueve meses encima todavía. Y tropezaste con la misma piedra y todavía conciente que el flaco. ¡Tan joven! ¡No hay la forma que suene! Estamos pasando en vivo, a ver. Ahora sufres y vives angustiado, tú sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente, está cruel y despiadada, que no le importa nada, se ríe de tu mal paz. Dice la gente, está cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres verano. Dice la gente, está cruel y despiadada, que no eres verano. ¿Qué pasa? Dice la gente, está cruel y despiadada, que no eres verano. Me pagaste mal, sabiendo que te amaba, me pagaste mal, sabiendo que te amaba, me pagaste mal.